Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos en Luna TV, su canal 53 en su denuncias comunitarias con Angelita Villamán. Hoy es miércoles mitad de la semana y contamos a 18 del mes de septiembre. Qué rápido vamos. Un calor en Santiago. Ahorita dije que la mañana medio lloviznó, pero nada más nos dejaron olir. Ni siquiera mojó. Gracias, padre, por tantas bendiciones. Bendice a Luna TV. Bendice a sus propietarios. Bendice a todos los que aquí laboran. Bendicete espacio. Bendícenos a nosotros. Sobre todo, señor. Bendice toda esa gente linda, gente bella, gente hermosa. Que cada día está con nosotros haciendo sus denuncias. Nosotros desde aquí les ayudamos con las soluciones. Pueden escribirme sus textos, sus audios, sus videos, sus fotografías. Por el 829-383-3108. 829-383-3108. Y aquí local, como está sonando, por el 809-226-3133-3108. Antes de la foto, a ver si pasa. A su orden. Buenas. Buenas tardes. Buenas su orden. Dígamelo. Acá. Acá. Hoy. Ay, Dios mío. Ay, María. Lo que denunciamos. Y no llegó nunca la policía. La policía no coge el teléfono. La policía nos manda aquí, en la Real y en el Rosario, buscando a Haitiano para quitarle dinero. Ay, qué bueno. Ay, señores. La policía de los salados no tiene teléfono. Y nada más lo ve usted los sábados en los colmados, recogiendo dinero y lo deja cagua también. Pero como tenemos un general que parece que recibe una comisión, ya usted sabe, pase buenas tardes. Ay, gracias, mi amor. Gracias a Dios que no pasó nada. Pero es peligroso eso, señores. Ay, mi madre. Así se me asusta. Banda. Entra a una escuela. Eso lo vas a ver. Ahorita se lo voy a mandar porque así no. Así no va. Ponme la foto de hoy, señores. Ponme la foto que después me la reclaman. Quédate con quien te bese las heridas que nadie tocó. Ay, qué linda, Perla. Mira. Quédate con quien te bese las heridas que nadie tocó. Que te ame con los defectos que nadie aceptó. Y que despiertes los demonios que nadie conoció. Ay, qué fuerte, qué dura. Uy, una manzana con una hoja de oro. Qué bella. Así mismo bien hecho. Y eso me gusta. Buenas, señores. Sigan llamando, perdón, pero que tenía que poner la foto. Después tengo reclamos. Las fans están en eso. Vamos a atenderlos. A su orden, buenas. Sí, gracias, buenas. Sí, a su orden. Díganme. Sí. ¿Hasta cuándo será que van a seguir explotando el río Yaque? ¿Qué pasó? Refugiándose en defensores del medio ambiente. ¿Por dónde es eso, mi amor? Desde el año 1978, no hay gobierno que se han robado millones y millones de pesos. Sí, porque todo lo gastan en ir a hacer teatro. Y no invierten ningún chale en el río. Sí, porque todo lo gastan en ir a hacer teatro. ¿Te escucho? Vi ahí que Ulises Rodríguez, reunido con un tipo de la capital, que es representante de qué organización. Vi ahí que Ulises Rodríguez. No había sacado ni una funda sucia. Y nunca llega, no, nunca llega el río. Eso se queda. Se robaron los cuartos. En actividades se quedan. En el gobierno de Joaquín Balaguer, se robaron el dinero que iban a canalizar el río Pontezuela, desde Tamborí hasta aquí a la fortaleza San Luis. Y ahí se robaron una parte, la gente de la universidad. Hay un local del PRM, ahí, ahí, todo eso, y nunca hicieron nada. Y ahora vienen y que con ese puentecito. Señora, inviertan ese dinero en otra cosa. ¡Ay, no, lindo! En el gobierno de la basura, que el Santiago se está inundando de basura. Para que sepa. Inicien un plan de esos burgoneros que están en la calle Sol, que están llenando de nuevo eso. Y ya se va a revalizar. Ya se va a revalizar otra vez. Y ahí vi que están para entrar. Gracias, mi amor. Bendiciones. Yo creo que aquí te venían como algo, una señal divina, que pase cuentas. Un día sale, no te apures. Gracias, mi amor. Ahí vi que aquí Ulises está por desbaratar la casita de Santa. Adiós, coño, ¿te has puesto un chelis ahí? Ese dinero de nosotros, los santiagueros, que se invirtió ahí. Será dos contenedores de basura que tú ven que hará más en esos palos. Oye, no te inventes con eso. Ya le quitó la casita. ¿La de Baratán? No, yo voy a pasar por ahí. Eso no es la verdad, coño. Esos cuantos son de nosotros. Y porque, haga una innovación usted. Pero no le quite eso a los niños en Navidad, que es lo único que hay. Pero bueno. Porque no fue usted que lo hizo. Ahí eso no es con los cuantos del pueblo que lo han hecho. De eso le estoy inventando vaina, alcalde. A su orden. Doña, ¿cómo está usted? Usted cada día está más preciosa. Ay, gracias a Dios. Ay, Ángela. Tenía mucho que no la llamaba, porque ya usted sabe. Usted no me quiere ya. Ya se fueron, ya. ¿Otra vez estaba hueleando? Dígame. ¿Estaba hueleando otra vez? Ay, 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 ay. Y voy para allá, me voy al 26, si Dios quiere. Ah, te toca para allá ahora. Sí, pero creo que no voy a durar mucho, porque a mi esposo se va a operar en la vista. Y este que se opere, venimos para atrás otra vez, con Dios delante. Ah, bueno, tranquila, pero disfruta tú por allá, aunque no pueda estar mucho. En el medio, disfruta tu viaje. Sí, 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 Ángela. Y mirando todo esto, y mirando ese alcalde, que puede baratar esa casita. ¿Por qué no se lo mete a un hospital que tiene problemas, el seguro social, que está dañado, no sirve? O sea, dígame, yo no sé qué cambio fue que hizo este gobierno, porque esas cosas que él está haciendo, que no son, no son... Necesaria, ni prioritaria, ni nada de eso, para joder a uno. Mire, Ángela, cada vez que yo paso por ahí, que veo el telestérico vacío, ahí no se está montando nadie. Los chelitos que hay que pagar. ...en Santiago, que es un mollo, pues, donde quiera. A una persona diciéndome que Abel Martínez se descuidó, digo yo, ¿qué es lo que se descuidó? O sea, él no le daba lo suficiente dinero. Ese fue el mejor alcalde que para pasar por la República Dominicana y el mundo. Y este tiene, gracias, mi amor, este tiene el gobierno y lo que está inventando y haciendo lo que era. Gracias, mi amor, haciendo lo que era. Miren, lo que está enquillado es el Consejo de Desarrollo Comunitario del sector de Alto Mayor en la zona sur de Santiago. Eso, hay una foto ahí. La escuela, el centro educativo José de Jesús Vázquez, a casi un mes de iniciada, la docencia de manera oficial por el Ministerio de Educación no ha abierto sus puertas. No han enterrado los niños, mírenlo ahí. Y me mandan un audio, el presidente del Consejo. Me esperan con el teléfono para yo ponerle este audio porque está enquillado. Vamos aquí. Saludos, saludos, Angelita. Aquí vamos. Para su programa, para su programa, Angelita, todavía en esa escuela, eso es en Los Ángeles, Alto Mayor. Todavía no han empezado a dar clases porque se antojaron de pintarlas el mismo día que se iban a inaugurar el año escolar. Todavía están pintando, supuestamente, el martes de la otra semana que viene. Le habla Freddy, coordinador del Consejo Comunitario de Alto Mayor, responsablemente. Esa es la escuela José de Jesús Hermoso Vázquez, de Los Ángeles. Y eso que todavía ha sido un mes que iniciaron la clase. Y uno es hechismoso, hay hombre. A su orden. Buenas. Saludos, señora. Saludos, señora. ¿Cómo está usted? Sí, a su orden. Bien, gracias a Dios. Lo primero es que me gustó el país de San Antonio que usted echó. Ay, perdón. No, me gustó, me gustó, me gustó. Bueno. Lo próximo es, yo realmente no entiendo qué está pensando el gobierno con este país. Este país está feo, por cosas que uno no se está dando cuenta. Primero, el problema haitiano es peligroso para este país. Ah. El problema de Venezuela es muy peligroso, porque Maduro tiene poca gente a su favor, pero lo que tiene a favor es peligroso. Tiene los juegos pesados. Tiene los juegos pesados. Exacto. El otro problema es los chinos. Está bien, una inversión aquí, buena inversión, pero los pequeños se están yendo de cabeza. Los comisiones... Se lo está llevando de encuentro, lo están absorbiendo. Y aquí nadie tiene visión para ver eso. El dominicano está condenado a irse por un hoyo. No, tenemos que poner atención a eso. Y la otra es, la otra es, ¿qué usted cree de un presidente que dice que aún teniendo tanta empresa, su patrimonio bajó 210 millones de pesos? Entonces, dígame, si él no puede manejar su empresa, porque dice la Biblia, si usted no puede manejar su casa, puede manejar una iglesia. Si él no puede manejar su empresa, eso usted dice que ahorita perdieron. ¿Y quién ha dicho que eso es cierto? Yo no creo nada de eso, por Dios. Eso yo no, eso no se lo cree nadie. ¿Por qué Farideh subió 15 millones? Y Paliza lo triplicó. Entonces, usted que es el jefe absoluto y que maneja todo, es el que va a perder. No, no. ¿Está poniendo loco? Entonces, todas las empresas perdieron, todas las empresas perdieron. Vea, déjese de lo que era. Esos son... Él no está pensando en una reelección en el 28, si es verdad que ellos quieren reelejirse. Que va, que va, y crea lo que va. A que sepa. Entonces, yo creo que ya deben dejar tantas declaraciones, tantas promesas, porque nosotros, nosotros, el país... Yo, por lo menos, yo me siento irritado ya, porque yo no tengo esperanza de nada. Yo no tengo esperanza. Yo le pido a Dios que me permita la creencia de la duda. Y es normal. Miren, otro que se quillaron, pero como es, fueron los choferes de Bellavista. Esta mañana amanecieron que no había transporte. Pararon el transporte en Bellavista. Los choferes en demanda de una cloaca tapada que pasar por ahí con el olor pestilente es increíble. Y las calles, peor, como si fueran un monte de esos campos donde no ha ido nadie, donde no ha llegado a la civilización. Desesperados, pararon las rutas esta mañana. Vamos a ver eso. Los choferes de Bellavista. En lo que yo cojo esta mañana. Míralo, concho, ve como esta. Ahí se hicieron huelga, ve. Haciendo huelga. Porque las calles están malísimas. Y este mierderío y este hoyo que están aquí, ve. Están maltratando a sus vehículos y duran pilas. Y un taponazo se hace aquí. Ya tú sabes, ve. Entonces ellos lo que quieren es que les arregle la calle. Mira, ve que quiero decirte. Tú crees que eso es justo. Ve que les arreglan la calle. Quieren ellos que les arreglan la calle. Porque en realidad es un hoyazo. Que tú hay que caer ahí. Y con ese aguacero. De esa cloaca. Que nada más para tirando agua y mojone a dos manos. Bueno, señores. ¿Vieron cómo se separaron los choferes? Y esa señora que agarrabó esa agua pestilente. Yo voy a atender esta llamada. Y luego le voy a pasar los raudos y veloz que actúo corazón. A su orden. Buenas. Buenas, Anelita. ¿Cómo está usted? Bien. Con la gloria de Dios. ¿Con quién hablo? Con usted de aquí, de Arpato Peralta. Dime, José. Oiga, yo vivo cerca de ahí, de Arpato Peralta. Esto tiene como un mes y pico de ahí. ¿Un mes y pico? Sí. No está mandando nada de agua para acá. Su azaroso, coño. Dios tiene que responderle. Sí. Después de los recibos, si están alentas, Dios mío. Ah, ya lloverán. Sí. Ya, pues cuide. Gracias, mi amor. Bendiciones. Yo le digo a usted, a su orden. Sí, buena tarde, Angelita. Buenas tardes. ¿Y usted? Estamos ahí viviendo. Angelita. Dime, mi amor. ¿Usted sabe la condición que está este país? ¿Qué? ¿Usted sabe la condición que está este país? ¿Y qué entonces? ¿Y qué entonces este gobierno, este? Óyeme. ¿Usted sabe cómo se le llama ahora a la semanal del presidente? Mis universos, porque yo les declaro ayer que van a llevar la reunión del gobierno, la semanal, para Estados Unidos, a exhibir allá, yo digo que a exhibir. A consultar aquí, Añaya. La semanal. Porque tú sabes el dinero que se gastaría ahí, como está este gobierno, como está este gobierno cogiendo prestado, y todo está desbaratado, para él se adaptar dinero en dólares de Estados Unidos, con ir de que a celebrar, ni que la semanal allá. Ahí no es con la presa, se van a llevar hasta la periodista para allá, ¿eh? Eso sí va, es decir, mis universos, esto no lo habito hoy. Ah, ya veremos. Sí, está, búscalo, que está ahí en la prensa. Lo voy a buscar. Arratar es lo irrespetuoso, coño. Mis universos ya, a exhibirlo ya. Claro, claro, a votar dinero. Para los americanos nos interesa, nada de esa vaina. Agastar dinero. Para los americanos, para nosotros, porque agastar dinero que no tenemos. Claro, pero mira, mi amor, lo que pasa. Para tener un paseo, para darle a la prensa. Porque coño, aquí no hay espacio para eso. Sí, mis universos en teteo se le llama. Bien hecho, en teteo. Gracias, mi amor. Vale. Gracias. Me gustó eso. Bien. Veme ubicando a su orden. Se cayó la llamada, Angelita. Se cayó, dime, mi amor, tengo que reírme. Sigue. Dale, dale. Es para referirme. Es caos que hay en la educación pública. Porque en la mayoría de los sectores, de los pueblos y de los municipios, en la capital también, la mayoría casi no han comenzado. Falta de profesores, falta de policía. El acceso, la calle inundada, de todo. Pero aquí nadie dice nada. Y lo van a aumentar. El acceso también está al lado. Ya lo sabe. Y ahora le va a dar más rango al ministro. Uy. Premiado. Y por último también. Sí. Hay bandas, bandas en la secuela. Hay un tono de esa llamada de ahí, de la parte norte, la Mérida Giral. Los niños hoy, dos horas enfrentados, dos bandas, armados, embrivarones. Porque no hay policía en la secuela. Y no aparación, ni siquiera la policía nacional. No, pero esto es increíble, señores. Así no. Ahí pudo ocurrir una tragedia de grandes proporciones. Y aquí todo el mundo, va que no ha salido nadie. Yo no lo he visto eso en las redes todavía, está ahora. Todo manda por donde, todo manda, todo manda, manda por donde, manda por donde. Ah, se jodió esto. Sigue Luis ahí, que te va a ir bien. Bien, gracias mi amor, bendiciones. Ok. Ponme video de Corazán, que después que los choferes denunciaron la cloaca, que aquí Corazán, hasta que no le hacen un desorden, hasta que no le hacen un rebú, no tempera el llamado de las comunidades, ahí apareció Corazán, huyendo, raudo y veloz, arreglar las cloacas. Póngalo ahí el video. Cuando viene a ver, nos quedamos sin agua. Pero está bien, porque con el bajo que hay. Yo le he dicho a ustedes que si ustedes quieren lograr algo de Corazán, tienen que revoltearse. Si los choferes no hacen ese paro esta mañana, no llega la retrocavadora chiquita esa y no llegan a corregir las cloacas. Mira lo que dijo él, que llamó ahorita un mes y medio esas cloacas y no habían ido. Desde que le hicieran el rebú, ahí están. Buenas tardes, a su orden. Buenas tardes, Angelita, ¿cómo estás? Dime, mi amor, ¿a qué andamos, mija? Angelita, lo estamos llamando otra vez de aquí de los previos, de la zona franca, de Don Harme. ¿El agua? Para que usted hable con el desgraciado de Corazán, a ver, con el de aquí no va a mandar el agua. Todavía no nos ha mandado el agua. Pero, oiga, lo que le voy a decir. Los perremeitas, los funcionarios del perreme están celebrando hoy su triunfo, pero que no se preocupen, que la bello llega. Usted ve cómo usted me odio a la gente del perreme de Torito para Baja y ellos no la van a pagar, porque ellos van mucho para allá desfilando en camión, o lo van a llevar a Torito y ellos no la van a pagar con creces. Que donde ellos vengan, que se rían hoy, que la bello llega de aquí hay 28. Para que sepa. Háganle el rebullo y tú verás que aparece el agua. Gracias, mi amor. Va a ver qué hacer, se va a ver aquí. Ya lo sabe. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Bendiciones. Bueno, no quisiera, pero si hacía que ustedes entienden, fuego a la lata. Si hacía que ustedes entienden, vamos para allá. A su orden. Buenas. Buenas tardes, señora. Yo soy un fiel oyente de su programa, pero yo estoy escuchando. Va una matita aquí. Estoy mirando su programa. Dime, mi amor. Pero es que nada más la gente da muchos complén, complén, complén. Pero nosotros somos más que el gobierno, somos más que los policías, somos más que todos. ¿Y por qué no hacemos huelga? ¿Por qué nos quemamos huevos? ¿Por qué no tiramos piedras? ¿Por qué no le pedimos que renuncie al gobierno, al bandito gobierno? Lo que pasa es que hay muchos billetes regados por todos los lados, para que todo el mundo esté callado, lindo. Pero es que no a todos lleguen billetes. Pero lo que tienen el poder y la incidencia, están todos silenciados. Ah, pues nos vamos a tener que, nos van a sacar. Los de abajo, vamos a tener que sacar de abajo y echar el pleito, porque si no nos jodieron. Claro, porque es que nos van a sacar, no tenemos nada, dentro de dos o tres meses no tenemos ni casa ni nada. Porque hace toda la gente lo que le da la gana aquí. Ya lo sabe. Y este gobierno, con tantos billetes que tiene, y diciendo que no declaró todo lo que tenía en la reforma, las cosas que tienen que hacer, los bienes durados. Esta es una vagamundería que tiene el Villa Binader, y todo ese vagamundo, el André Cueto, el de Corazón. Ay, mi madre. El Marazzani ese que se ha robado todo, es el número uno de este país. Marazzini. Gracias, mi amor, los intocables se llaman eso. Gracias, mi amor, bendiciones. ¿Se acuerdan de una serie que había de que eran los intocables? Esos son los intocables. Miren, señores. Yo no quisiera ni hablar de esto. Pero espérenme con el teléfono. Oigan, el Tribunal Constitucional, me ello, oigan esta, que esta sí me dio duro a mí, eh. El Tribunal Constitucional prohíbe a la Policía Nacional y al Ministerio Público incautar bocinas sin orden judicial. Oigan bien, eh, que yo le estoy hablando en español. Le estoy hablando en español, señores. El Tribunal Constitucional prohíbe a la Policía Nacional y al Ministerio Público incautar bocinas sin orden judicial. O sea, que hay que esperar un proceso que salga una orden de un juez para ahí incautar una bocina. Y dice que dictó ese, que no podrán incautar equipos de sonidos en colmadones, vehículos o viviendas sin orden judicial motivada. Esta decisión surgió de un caso que la bocina marca a Dios más, fueron falsificadas sin autorización, violando, confiscada el derecho de propiedad. En el Tribunal ordenó devolución de los equipos a sus propietarios y estableció una multa diaria de mil pesos para la Procuraduría General de la República de Medio Ambiente, de la especializada de Medio Ambiente, si no cumple con la sentencia en un plazo de 15 días. Señores, si eso es a nivel general, que la Policía Nacional ni los fiscales, que van siempre a la Policía y la Fiscalía y el Ministerio Público a incautar bocina, se jodió esto, que lo único que nosotros tenemos, nosotros como pueblo en los barrios, para poder traer un chin de paz y tranquilidad en la policía y los operativos de incautación de bocina. Pero ahora hay que esperar que un juez, usted tiene que iniciar un proceso, y que un juez le dé esa orden de incautar, se jodió esta vaina. La policía va a ser así, va a cruzar los brazos, el Ministerio Público no va a poder hacer nada, y los fuegos a la lata en los barrios. Si hay muertos, que hubo uno ya en la zona azul, prepárense, que aquí va a haber el muerto Ñango y el desorden, a más y mejor. Yo no sé a dónde vamos a parar, dame a atender esta llamada, a su orden. Buenas tardes. Buenas, a su orden. Yo quiero hacerle un llamado al presidente Abinader, para ver cuándo van a tomar medidas con los motores, que le sacan el mofle, le sacan el mofle, y entonces hacen unas explosiones, que estamos locos. Yo vivo en la Universidad de Italia, específicamente en la calle Roma, y eso es un desastre. Ahora, yo, los primeros perjudicados son ellos mismos, pero son gente bruta, que no se dan cuenta que... A mí, yo tengo problemas auditivos, y fui al médico, me dijo si yo estaba sometida a ruidos en mi trabajo. Y yo trabajo en la oficina. ¡En mi casa! En mi casa estoy sometida a ruidos. Entonces, en el futuro, vamos a ser todos sordos, porque no toman medidas las autoridades. ¿Qué son las autoridades que tienen que tomar medidas? Por favor, gracias. Bueno, gracias, mi amor. Vamos a la pausa. Nosotros regresamos en breve aquí en sus denuncias comunitarias con Angelita Villamán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!